Este motociclista más su acompañante resultaron con severas lesiones cuando impactaron contra otra motocicleta, cuyos pasajeros salían del centro turístico Silónem. Según el motorizado, ellos venían en su carril y el otro conductor salió repentinamente. Sí, venía circulando de Managua, hacia Nindirí, y la moto se me tiró imprudentemente, venía saliendo de aquí del Zoló, y impactamos ahí y me lesioné yo y el otro muchacho que andaba conmigo también. ¿Los más perjudicados fueron ustedes? Sí, fuimos nosotros dos, porque fuimos los que salimos más largos, nos chorreamos como 15 metros, nos chorreamos. El motociclista de nombre David Fornos y la mujer que lo acompañaba no sufrieron ninguna lesión, y dijo que el responsable del accidente fue el conductor que venía de la capital por manejar exceso de velocidad. Sí, venían demasiado rápido, a exceso de velocidad, ahí están los testigos, la gente, saliendo del zoológico, venía despacio, ahí venía, sí, me impactaron por detrás. Este hombre que se gana la vida como cochero en ese punto turístico, argumenta que el motociclista que viene de Managua efectivamente venía a exceso de velocidad. Bueno, yo lo que miré es que el otro venía a esa velocidad y detenía de Managua, y entonces casi mata a la señora, y casi mata, allá donde está volada la moto también, está tumbada, casi los mata. ¿Venía saliendo entonces el del zoológico o venía bien? Ellos iban en su carril, normal, ya iban para Masaya en su carril, su carril iban normal ellos. ¿Entonces los que venían de Managua? Sí, ellos fueron los que produjeron el accidente, le pegaron a la moto. ¿Eso fue todo? ¿Fue fuerte entonces? Eso fue todo lo que yo miré. ¿Cuál es su nombre? Concepción Antonio Gaitán Sánchez, eso fue todo lo que yo miré. Pese a las lesiones de los involucrados, ninguno ameritó ser trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, cabe mencionar que en este punto de la carretera, transitar se vuelve crítico, porque carece de señalización por las reparaciones que recientemente se han hecho en ese tramo de carretera. Precisamente hace unos días, un vehículo con tres ocupantes, entre ellos un niño de un año, sufrieron un accidente similar. Ese vehículo había quedado volcado en esa ocasión. Ahora ocurre este accidente similar, pero con dos motociclistas como protagonistas. Según pobladores, la falta de señalización en el lugar podría estar influyendo mucho en el número de accidentes. Con imágenes de Julio Real, Acción 10, Kenia, Uceda Parado.